Hola, soy Elsie Arcondo, psicóloga de UPC y voy a brindarte algunos consejos para aumentar tu motivación para tus labores académicas. Es válido que todos experimentemos caídas en nuestra motivación. Algunas razones para esto es tener una nota baja o desaprobatoria, un resultado inesperado, estar saturados de tareas y trabajos o cuando no logramos alcanzar nuestras expectativas. ¿Quieres saber cómo volver a estar motivado? Continúa viendo este vídeo. Concéntrate en tu objetivo principal. Es importante tener un sentido o propósito claro. Recuerda preguntarte por qué estás estudiando y qué quieres alcanzar con ello. El visualizar en tu mente cómo te ves ejerciendo la carrera en el futuro puede ayudarte a conectar con tu propósito. Celebra los pequeños logros. Reconoce tu paso a paso. Inspírate con mentalidad positiva siempre para seguir trabajando duro, celebrando tus logros e hitos, como completar un curso, escribir un trabajo, sacar buenas notas en un examen o estudiar durante una cierta cantidad de horas. Prioriza y organiza. Las altas demandas de la universidad semana a semana requieren de una buena gestión del tiempo, la cual te permitirá tener una rutina y estar libre de todo factor estresante. Recuerda recargar. Trabajar o estudiar demasiado puede agotar tu energía, arruinar tu estado de ánimo, socavar tu progreso y en última instancia minar tu motivación para seguir adelante. Si deseas mantenerte motivado y concentrado, asegúrate de dormir lo suficiente. Prioriza la salud y dedica tiempo a tus pasatiempos y relaciones. Hazte responsable de tus decisiones. Cuando sabemos que somos responsables de nuestras decisiones y acciones, la mayoría de nosotros naturalmente queremos cumplir nuestras promesas y nos sentimos incómodos cuando no lo hacemos. Por ello, es recomendable anunciar una meta, ya sea en voz alta a nuestros compañeros o en privado en un diario. Así nos sentimos más motivados para lograrla. Para finalizar, recuerda que este es un video informativo. Te invito a que pongas en práctica estos consejos y fíjate que si a pesar de hacerlo no mejora tu motivación, recuerda que puedes acudir a un especialista. Si quieres conversar más sobre tu caso, busca las oficinas de orientación psicopedagógica en tu campo. Siempre estamos comprometidos con tu bienestar.